El 23 de abril 2017 Fiesta de la Comunidad de Castilla y León Felicidades a todos los Jorges Día del Libro y de la Rosa Festividades en Aragón también Reino de España Oí hace bueno Estarán contentos en Villalar Aunque anuncia frío y bajo cero Pero para más adelante Tazón de leche con leche de hacendado Comprada ayer en el bar Después de haber montado el puesto Con un poco de colacao y pan de hogaza Azúcar y canta de pájaros Salud Hoy puede ser un gran día Salud Salud Gracias. 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 ¿Planes? Si Dios quiere, inshallah, que dicen los mataporqueros. Primero asistir a la misa del pueblo, la iglesia extrañada de la bienvenida. Luego un poco de nube. A ver la inspiración como está. Tenemos la estructura montada abajo. Después hay un bautizo, el de la chica de Nuria, en Villa de Moro de la Vega, Manuel. Y si es posible, pues acabaremos luego cantando en Torah de los Guzmanes. Sembrando para lo que va a venir después, si Dios quiere. Inshallah, que dicen los mataporqueros. Y a la tarde ya, con más pauta, montar el puesto ya por segunda vez, potente, rellenando los huecos, limpiando, haciéndolo factible y fácil de montar y desmontar. Fuera, como veis, luce un sol. Ahora mismo está justamente por encima del campanario. Los pájaros están de fiesta, todas las mañanas. Es un privilegio vivir aquí. Hay cientos de balomas que, al paso de un vehículo por la carretera comarcal, empiezan a alzar el vuelo. Está aquello repleto. A ver si luego hacemos alguna toma buena. Hoy es domingo. De la Divina Misericordia. Semana, segunda de Pascua. Santo, San Jorge, Adalberto, Gerardo, Marolo, Ibar, Félix, Terino, Fortunato, Aquiles y el Etelredo Rey. Felicidades a todos esos. Camisa blanca. Zapatos limpios. Voz caliente. Bueno, gracias, señor, por estos alimentos que acabo de tomar. Tacos limpiados. Tro, tu, tu, tu. Tres, tu. Tres, tu, tu. Tres. El apoyador es rústico, ¿eh? Hay varios libros aquí. Bueno, para que lo veáis ahí un poquitito. Ahí estamos, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está.